Ayer Dijiste te quiero, te amo Siempre estaré junto a ti Nunca quise a nadie la vida como a ti Eres mi razón para existir Ayer Te dije te quiero, te amo Seremos siempre felices Hasta que el destino tenga que decidir Y trase los caminos a seguir Y siempre que escuche a Alejandro Sanz Recordaré que tú no estás Y siempre que escuches a los dos Te acordarás Te acordarás Te acordarás de este pobre y tonto soñador Te acordarás Música Ayer Te di mi vida entera Mil cosas Música Lo dije todo por ti Música Todo lo que planeabas Todo lo que planeabas De pronto Todo se derrumbó Música Caíste en la trampa que un cuervo muy bien te preparó Música Me diste la mano y los ojos Te sacó Música Y siempre que escuche a Alejandro Sanz Música Recordaré que tú no estás Música Y siempre que escuches a los dos Música Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás de este pobre y tonto soñador Música 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 Gracias por ver el video.